Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Sean, como siempre, muy bienvenidos a Noticias al Día. Aunque uno no quiera, tiene que repercutir lo que la gente nos dice. Y fíjense que es muy importante comentar esto, porque la percepción del ciudadano en materia de agua potable y alcantarillado de Chihuahua, este ha sido el peor gobierno. Y no sé por qué o con qué intenciones quienes han estado al frente de la Junta de Agua y Saneamiento, hacen tantas cosas que desprestigien al gobernador del Estado y al gobierno del Estado. Con un problema que a todas luces es criminal. La falta de agua en las colonias, el tandeo del agua en las colonias, los recibos inflados por consumo de agua potable, los cobros criminales que a veces se hacen en algunas zonas de la ciudad, donde no tienen agua, pero sí tienen recibo con un montón de metros cúbicos consumidos. Y mientras tanto, fíjense ustedes, si no será criminal, los vecinos de Santa Rosa, creo es el barrio, denuncian, y nosotros lo fuimos a constatar, y lo podrán ver aquí en Noticias al Día, de manera objetiva, hay una fuga, no, hay un montón de fugas de agua, que son la transminación de la pila que se encuentra a un lado de las antenas, ahí en el cerro de Santa Rosa, donde son millones de metros cúbicos los que se van al traste. Con una junta que amenaza con castigar a los que tengan, y tienen razón, a los que tengan tomas clandestinas, sin tomar en cuenta que la principal fuga de agua potable en Chihuahua es en las fugas que tiene, y que no atiende la propia Junta Municipal de Agua y Salamiento. Ahí está la prueba, ahí está la prueba en la pila de Santa Rosa, donde millones de metros cúbicos se van cada día, imagínense en la suma mensual, o en la suma de los años que tiene, esa pila tirando el agua, mientras la Junta de Agua no ha tenido la capacidad técnica y la capacidad política de enfrentar una realidad con un, no sé cuánto le costaría, ni qué tiempo le costaría a la Junta, resolver el problema de esa pila vieja, mal hecha, que pudieran en un momento dado reparar, para evitar que se vayan millones de pesos de agua potable. Y esto no es tan importante como lo que sufren las colonias donde no hay agua potable, y donde el tandeo, por la noche nada más, no les permite vivir con dignidad. El problema principal, y esto lo hemos analizado en algunas mesas de trabajo, es que el gobierno del Estado ha dado la responsabilidad y ha conferido la responsabilidad de una dependencia donde la sensibilidad popular es lo principal, la ha confinado al fracaso, dándole la administración a políticos como pago del esfuerzo en las campañas electorales. Si usted tiene duda, bueno, cheque aquí en Noticias al Día, vamos a tener, no en forma virtual, en forma objetiva, la cantidad de agua que se va, mientras muchos la necesitan, y mientras muchos la pagan. Lo que tira la Junta de Aguas, la cobran con los recibos inflados. Les agradecemos mucho su atención a este editorial, que hoy tenemos aquí en Noticias al Día, con la invitación, no se les olvide, de buscar aquí mismo el ejemplo o el testimonio objetivo de esta fuga tan grande de agua que hay en la pila de Santa Rosa. Pasen muy buen día, pasen muy buena tarde, muy buena noche a la hora que nos visiten. Desde la sociedad, regresamos. Que bueno que nos visitan aquí en www.notizaldia.com.mx. Cuánta razón hay en las palabras de Marco Antonio Gavara en cuanto a las fugas de agua. Y parecer que son oídos sordos o que no están de acuerdo, o el gobernador o el presidente de la Junta de Aguas no están conscientes de lo que está pasando. Es como lo que pasa en vialidad y lo que pasa en algunas otras dependencias. Mire, esto de las fugas de agua, en años anteriores los hemos estado documentando. ¿Y qué es lo que pasaba? Las documentábamos, las pasábamos en aquel entonces por Canal 10 y aquí por este medio de comunicación de notizaldia.com.mx. Inmediatamente las repararon. Había tensión, hay una persona muy capaz ahí en el programa de Marco Antonio Gavara, el licenciado Néstor Ponce, que inmediatamente ponía manos en el asunto. Actualmente no sabemos qué es lo que está pasando, porque en esta administración como que no le están haciendo mucho caso a los reclamos de la gente, porque eso de los residuos o sí llegan bastante altitos en algunas ocasiones. Y además con eso de que el agua no tienen agua todo el día y hay gente en las colonias que de alguna manera no tienen su aljibia, inclusive no llegan a tener un tinaco para almacenar agua para las horas en que no haya este vital líquido, pues tengan con qué hacer sus principales necesidades, comida, baños, de todo, todo lo que se requiere con el agua. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo. Este documento del que habla Marco Antonio Gavara, que tenemos grabado, que ahorita en este momento no lo pudimos pasar, pero mañana les prometemos que aquí estará el documento en el cual esta fuga de agua allá en la pila de Santa Rosa, que ya tiene mucho tiempo, inclusive se ha filtrado a casa habitación, a una iglesia que está por ahí cerca, y nadie pone atención, que se fuguen, que se fuguen el agua que sea, los millones de agua que sea, al final del día los que los pagan somos todos los ciudadanos chudoguenses que cooperamos con nuestro recibo, lleguen altos, lleguen bajos, tenemos que pagarlo, porque de otra manera van y cortan el servicio, lo que es inconstitucional, no pueden cortarle el servicio del agua a nadie por no haberlo pagado, siendo casa habitación, esto que quede muy claro, siendo una casa habitación, porque habrá entonces algunas empresas, algunas industrias, que dirán, bueno, si el vital líquido tienen que proporcionarlo de cualquier manera, bueno, pues no lo vamos a pagar, no estamos llamando a que no paguen el agua, estamos llamando y haciendo un llamado enérgico, ¿para qué? para que vayan y arreglen todas estas fugas, además que se den una vuelta por las colonias principales de Chihuahua, donde se ve a mucha gente, a mucha gente todavía barriendo las cocheras, barriendo las banquetas de las calles con el chorro del agua potable, siendo que ahí viene otra vez, ahí viene otra vez, la temporada donde se requiere mucho el agua y no vamos a tener, pero como aquí se dijo que el año pasado había llovido mucho y que teníamos muchas reservas, sí, pero estas reservas se están yendo, ¿dónde queda agua? bueno, pues es ahí en el parque de donde fue la Erochoc, acá en la presa, donde hicieron algunos arreglos en el trienio pasado, es un llamado enérgico, hay que cuidar el agua, y así como la Junta de Aguas llama que cuidemos el agua, bueno, pues ellos deben de predicar con el ejemplo, hay que cuidar el agua, hay que ir a arreglar esas fugas que hay en la ciudad, ¿para qué? para que este vital líquido, no, pues lo tengamos todo el año, todo el año que no batallemos para hacer, decía el señor gobernador que se iban a acabar los tandeos, no sé cómo los vayan a sustituir, perdón, pero de cualquier manera, el agua va a seguir faltando en muchas colonias, porque a final del día, repito, no todos tienen manera de almacenar el agua para cuando esta falte, por otro lado, fíjense, nada más que aquí a la Unión Ganadera le robaron 100 cabezas de ganado, cosa que pues no se puede creer, porque para sacar 100 cabezas de ganado de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, bueno, pues se requiere, se requiere mucho, inclusive tener, inclusive tener cómplices ahí en mi, ahora, por otro lado, ¿cómo vamos a transportar 100 cabezas de ganado de la ciudad de Chihuahua hasta Vallesa? pues hay muchos retenes, entonces, ¿para qué están los retenes estos de la ganadería, de la Semarnat y todos ellos para revisar todo esto? dice que se fueron por brechas, ah, caray, pues está medio raro que un trailer que pueda transportar 100 cabezas de ganado o sea, vaya por brechas y eso, bueno, pues es algo, pues ilógico y fuera de toda, de toda lógica, dice que los maleantes caminaron por brechas y caminos vecinales y nunca, nunca por carreteras al pasar por Satebó, Zaragoza, Valle Rosario, El Tule, Guajotitán, Vallesa y finalmente al Estado de Durango. Bueno, esta fue la respuesta que dio el señor gobernador cuando los medios de información le preguntaron que por qué habían aparecido estas cabezas de ganado en su natal, Vallesa, y dijo que no, que habían pasado por Vallesa pero que estaban en un pueblo del Estado de Durango sin embargo, pues se nos hace bastante raro pero muy raro, como se pudieron llevar desde Palomas, desde Palomas hasta Durango 100 cabezas de ganado sin ser detectadas por las autoridades pero sin embargo, usted transite por todas las carreteras con un carrito, que no se le noten las placas o que le falte una luz o alguna, alguna cosa y inmediatamente son detenidos por las policías federales o estatales, inclusive las municipales entonces es muy raro que esto haya pasado 100 mil cabezas de ganado al parecer que hay dos detenidos nos han dado los detalles de los detenidos sin embargo, dicen que hay dos detenidos por este ilícito que debe haber contado con el contubernio de algunas autoridades no nos traemos a decir de qué orden son las autoridades sin embargo, el contubernio si se tuvo que haber dado para poder llegar hasta Durango desde Palomas desde la frontera allá con cerca de Ciudad Juárez en Palomas precisamente hasta Durango debieron haber pasado muchos puestos de revisión y no y no y no los detectaron bueno pues a ver qué nos dicen más adelante las autoridades pero ojalá esto pues tenga tenga una repercusión porque 100 cabezas de ganado no pueden desaparecer así nada más y fíjense que de acuerdo con el INEGI y la Secretaría de la Educación Pública pues hay nada más 40 mil maestros fantasmas no los encontraron ahora con el censo que realizó la INEGI pues no encontraron la INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pues anduvieron en todos los centros de trabajo de los maestros y nada más 40 mil no encontraron imagínese desde cuándo viene todo esto no digo que esto sea del sexenio anterior ni del otro sexenio que no sirvieron más que para dos cosas puras vergüenzas pero imagínese nada más cuántos años tienen con con estos problemas de que los comisionados ya sabemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado y del del país y además del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y además la SENTE pues si tenían sus comisionados pero no pensamos que llegaran a tanto los comisionados 39 mil 222 maestros que de acuerdo a los pagos se estaban cobrando pero no saben dónde están en ese sentido se llevaran acá una investigación donde estos maestros serán dados de baja de la anomia bueno pues ya nada más faltaba ya nada más faltaba que le siguiéramos pagando a estos maestros que no sabemos en dónde dan clases en dónde están o qué es lo que están haciendo el 7% de los maestros registrados por la Secretaría de Educación Pública 158 mil 565 maestros se negó o impidió que se realizara el censo ya dijo el Secretario de Educación Pública pues que todos aquellos que no están censados pues van a no van a recibir percepciones y es lógico si no se sabe dónde están si no quisieron decir en dónde trabajan ¿por qué tienen que estar recibiendo un dinero? si todo aquel que está trabajando y lo hace de manera honesta como son los maestros y que no quieren que los censen y quieren que sepan dónde están trabajando bueno pues no van a recibir sus sueldos y a mí se me hace que es algo algo dentro de toda la lógica ¿por qué? porque si están recibiendo su sueldo pues deben saber dónde están trabajando y si ellos no quieren que se les detecte dónde están trabajando y no fueron y no fueron no fueron censados bueno pues no se les va a pagar y saben qué va a pasar que vamos a volver a las marchas las mismas que trae todavía la gente que siguen llegando a la CETI que siguen estorbando el tráfico en el distrito federal no sé hasta cuándo va a parar esto bueno pues ahora con estas medidas que todo va a tomar la Secretaría de Educación Pública pues regresaremos a lo mismo vamos a regresar a las marchas a los plantones y a todos pero yo quiero recordarles que los maestros los maestros que son de veras maestros que están trabajando en las aulas mis respetos ellos no tienen ningún problema ellos lo están haciendo muy bien lo están haciendo de una manera adecuada van a seguir recibiendo sus salarios como deben ser y a otros estos por alguna razón se niegan a ser censados por alguna razón que desconocemos y no sabemos por qué puedan ser pues van a ser van no les van a pagar sus salarios entonces bueno pues que se tengan a la consecuencia por otro lado dice que acaba de llegar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde donde la recomendación se emitió para que se investigue a fondo aquello del Aero Show lo del Monster Truck no pudimos platicar este día con el licenciado José Luis Armendar de la Comisión Estatal pero él dice que de alguna manera se hizo invisible todo lo que ha hecho la Comisión Estatal de los Derechos Humanos mañana lo buscaremos nuevamente para que nos dé su versión de los hechos pero sí aquí hay mano negra alguien quiere impedir que que llegue alguno de los funcionarios que estaban en el trienio anterior que llegue a ocupar algunos puestos porque está muy raro porque ya se está hasta pidiendo que que haya vinculación a proceso a algunos de los funcionarios entre ellos Marco Adán Quezada que era el anterior alcalde y al exsecretario del Ayuntamiento Fernando Fernando Rodríguez bueno esto debe de tener algún transforme fondo hace días comentábamos en este mismo en este mismo digital que había había fuego amigo aquella frase del jefe Diego que había fuego amigo en cuanto a cómo se estaban manejando los partidos políticos parece que aquí también el fuego amigo ya llegó a Chihuahua porque alguien no quiere que Marco Adán prosiga con su carrera porque se le estaba diciendo que podía haber llegado a ser gobernador del estado por el papel que había hecho y por una circunstancia fuera de todo su alcance no sabemos el fondo del asunto tampoco no estamos totalmente interiorizados sobre sobre los pagos que hicieron que nos recibió que nos dio sin embargo sin embargo se dice se dice que la fiscalía no tiene elementos para más más consignaciones en el monster truck reiteró que no tiene elementos para fincar cargos a otros exfuncionarios por causa de Oricho sin embargo tras la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tomarán el caso de la investigación necesitaban entonces que llegara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque las recomendaciones que también hizo aquí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues al parecer no fueron tomados en cuenta ya les diríamos mañana que platicamos con el licenciado José Luis Armendariz por aquí mismo en este mismo conducto les haremos saber qué fue lo que pasó fíjense nada más que hoy hubo una marcha ayer perdón hubo una marcha allá en Morelos y hace 20 años hace 20 años hubo otra marcha similar marcharon las gentes para que se acabara la inseguridad en el estado de Morelos el estado de Morelos todos sabemos que es la zona de descanso de muchos de las gentes que vienen del Distrito Federal y sus alrededores bueno pues la inseguridad sigue desde entonces en aquel entonces dice encabezaba esta marcha Graco Ramírez el actual gobernador del estado y contra quien es esta contra quien es esta marcha hace 20 años él la encabezaba entonces estaba Carrillo Lea de gobernador desde aquel entonces han pasado gobernadores en aquel entonces eran priistas han pasado gobernadores panistas y actualmente el gobernador que está Graco Ramírez es del partido de la revolución democrática sin embargo la inseguridad en el estado de Morelos sigue latente no se ha hecho desde hace 20 años nada por acabar con la inseguridad yo recuerdo muy bien el discurso de Graco Ramírez cuando iba a tomar posesión de su cargo como como gobernador del estado dijo se va a acabar la impunidad se va a acabar la inseguridad en el estado y bueno pues minimizó esta marcha que fue en su contra el ejecutivo dijo como no muy nutrida una marcha no muy nutrida y calculó que participaron de 3.500 a 4.000 ciudadanos mire yo quiero hacer notar una cosa que no importa cuántos hayan sido de que hay inconformidad de que hay inseguridad de que hay problemas en el estado de Morelos atrora como lo decíamos centro vacacional para muchos para muchas gentes sigue persistiendo entonces ignorar que porque fueron pocos bueno hayan sido los que hayan sido hayan sido los que hayan sido como dijo en aquel entonces nuestro querido Felipe Calderón sean lo que sean hay que hay que respetar a la gente y hay que hacerles caso porque a final del día son los que le están pagando y ojalá ya tomen cartas en el asunto y se acabe la inseguridad en el estado de Morelos para acá mañana estaremos aquí con ustedes una vez más les recordamos que trataremos de localizar al presidente de la comisión estatal de los derechos humanos don José Luis Armendares les tendremos una razón muchas gracias para acompañarnos vamos a seguir con una charla que tuvo Víctor Medina con el profesor Ornelas que nos pareció de bastante interés buenas tardes buenas noches buenos días como dice Marco Antonio